¿Qué es Lagos de Torca? Un nuevo desarrollo y un nuevo concepto de cómo desarrollar la ciudad. Desde la 183 hasta donde se termina Chía y desde los cerros orientales hasta abajo de la autopista norte vamos a tener una nueva Bogotá. Una nueva Bogotá en donde vamos a tener vías adecuadas, espacio público suficiente, pero lo más importante es que vamos a por fin restaurar el humedal de Torca Guaymaral. Con las obras y la infraestructura que vamos a desarrollar con Lagos de Torca vamos a recuperar todas estas quebradas, la San Juan, las pilas. Doctora Natalia, teniendo en cuenta que va a ser un proyecto dentro de la localidad de Usaquén, ¿cómo pueden ser beneficiados los habitantes de la localidad? La idea es que, y por eso la hicimos la feria en Servitá, y es para que los primeros de un acceso sean precisamente la comunidad que está cerca al proyecto. Y en ese sentido es muy importante que todos hayan podido venir a entregarle a los constructores que van a desarrollar el proyecto, estamos hablando de más de cinco o seis constructoras, la información para que ellos puedan enterarse de primera mano de la oferta que vamos a tener en vivienda de interés social y prioritario. Para la adquisición de los créditos por parte de los habitantes que estén interesados, ¿cómo va a ser la estructura? ¿Están los bancos? ¿Está lo que es el Ministerio de Vivienda? ¿Está Habitat? Está, oye, tenemos en la feria precisamente al Ministerio de Vivienda que vino a través de su programa Semilleros y tenemos a la Secretaría de Hábitat que también está trabajando en el otorgamiento de subsidios. Y tenemos, no solo a ellos dos como entidades públicas, sino a las cajas de compensación que también vinieron a brindar información para que todos podamos tener de primera mano acceso a la misma información. ¿También van a haber vivienda para estratos 4, 5 y 6? Sí, la idea de esto, precisamente el nuevo modelo de ciudad, es que no haya esa división y esa segregación entre unas viviendas de estratos 4 y 5 y otras viviendas de interés social y prioritario. La idea es que todos, como ciudad y como sociedad, sobre todo que somos, podamos convivir en las mismas manzanas y por eso es que en este proyecto Lagos de Torca hay viviendas de interés social y prioritario y así mismo hay viviendas de estratos 4 y 5. ¿Cómo van a ser cubiertos los temas de salud, educación, comercio? El distrito, y eso ya es un programa que viene madurando el distrito ya hace bastante tiempo, va a construir la nueva sede del Hospital Simón Bolívar y adicionalmente está trabajando en dos megacolegios también para la misma zona. ¿Alguna cuestión más que quieran agregar? No, los invitamos a que nos sigan en Facebook en Lagos de Torca, con la tingua azul, que es el logo de nosotros, para que puedan acompañarnos y estar atentos. Y lo más importante, que todos podamos participar desde el inicio del proyecto activamente. Hay otro programa que también venimos desarrollando, que es muy importante desde el punto de vista ambiental y es la actualización del plan de manejo ambiental. Como les digo, para Lagos de Torca, uno de los ejes fundamental y pilares del desarrollo de este proyecto es el restablecimiento de un ambiente ecológico para los bogotanos. Y eso pasa sin duda, porque entre todos recuperemos el humedal de Torca y Guaymarajá. Agradecemos mucho la presencia aquí y éxitos en el proceso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!